qué tal amigos de Road Running Review muchos me preguntáis personalmente ya sea por mail o por vuestros comentarios que queréis diferencias o queréis saber más sobre uno de los modelos más conocidos en este caso de la firma alemana adidas y por eso hoy te comparo la nueva adidas solar glide en versión neutra respecto la adidas solar glide st y es que fijaros que estéticamente hay muy pocas diferencias la evidente de todas ellas es la que tenemos en la parte trasera donde como podéis ver aquí pone perfectamente una solar glide y otra es st st de dónde proviene pues evidentemente de estabilidad así que primera diferencia st zapatilla para corredores neutros que hagan muchos kilómetros o también para aquellos corredores que ya tengan pronunciación desde el minuto cero y necesiten un extra de protección y en el caso de la solar glide tradicional zapatilla principalmente para todos aquellos corredores neutros dos zapatillas de 140 euros dos zapatillas del mismo drop 10 milímetros de drop y dos zapatillas en este caso que comparte también un peso muy parecido unos 300 310 gramos aproximadamente añadiendo le un puntito extra de peso a esta zapatilla con estabilidad a las dos zapatillas que cuentan como podéis ver aquí con bus en la media suela uno de los compuestos más conocidos por todos vosotros porque sabéis su carácter y sabéis cómo funciona en carrera pero ambas zapatillas eso sí con corte contando con distintos elementos de estabilidad en la zapatilla neutra que tenemos fijaros en color gris estos energy rails que al final lo que busca es dar estabilidad guiar la zapatilla en carrera pero sin ser demasiado intrusivo mientras que en el caso de la solar glide st tenemos lo podéis ver aquí stable frame un eva más firme más convencional abrazando fijaros que abraza incluso la zona trasera de la zapatilla mientras que la zapatilla neutra la solar glide tradicional no la incorpora eso sí contorneando en ambos casos ambos laterales de ambas zapatillas en definitiva esta st para ese corredor que necesita aún más soporte y está con un punto de estabilidad pero sin llegar a esa corrección tan abismal dos zapatillas estas dos solar glide orientadas básicamente como bien digo al entrenamiento entrenamiento en todas las épocas y es que tenemos engine mesh en ambos casos eso sí abierto sobre todo en la zona de los metatarsos y zona de los cordones exactamente yo te diría que son los mismos y el gran cambio otra de las grandes diferencias evidentemente en esta cara interna tan y tan protagonista en zapatillas con refuerzo hacia la pronuncia es que fijaros este tejido a láser este tfp que utiliza adidas aquí lo podéis ver con un material mucho más denso una especie como de hilado fijaros que aquí se amplía prácticamente hasta esta zona fijaros muy arriba mientras que en el caso de la solar glide neutra no sube tanto y además de ello aquí fijaros que desaparecen las tres bandas de adidas precisamente porque pues bien para abrazar mucho más dar mayor seguridad en ese posible careo hacia la cara interna del pie cuando vayamos en carrera además de ello zona trasera yo te diría que es también exactamente la misma con este refuerzo trasero este contrafuerte cómodo para facilitar el quita y ponder la zapatilla y las dos suelas exactamente las mismas eso sí con caucho continental ambas con el torsión system yo creo que el torsión system es exactamente el mismo en ambas zapatillas quizá el de la zapatilla de estabilidad es algo más largo eso no os lo puedo corroborar al 100% pero puede que exista esa pequeña variante pero como habéis visto esta zapatilla estas dos zapatillas tienen muchas similitudes y muchas veces muchos me preguntáis sobre la solar glide normal y la solar glide st así que yo creo que después de este vídeo ya tenéis las tres diferencias más claras para saber cuál de ellas es la más orientada a ti a ese corredor que necesite un extra de soporte y cuál es la que va más orientada a ese corredor neutro dos zapatillas que hagáis la review completa en nuestra página web y que también nos animamos evidentemente a decirnos cuál de ellas o cuál de estas dos zapatillas es la que tú escogerías para tus entrenamientos gracias y hasta la próxima